Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai en el capítulo número 3 de ZombiU Vamos a guardar aquí en el baúl un par de cositas, vale A ver si es que tengo... voy a guardar... tengo dos bengalas o así Aquí no tengo casi nada, en serio, estoy súper mal de munición, súper mal de todo Como estáis viendo, tengo aquí... voy a cerrar porque me dijeron una vez que cerraras Omega Sierra porque como lo dejas abierto te vas a probar y vas a encontrar una sorpresilla, ¿sabes? Bueno, bueno, como estáis viendo el bate, el bate de Krikas tiene un simbolito ahora, una cosa rara, ¿vale? Eso es porque si te bajas Uplay, ¿vale? Uplay, la aplicación que te... mira, los mejores supervivientes Si te bajas Uplay, ¿vale? te dan... consigues logros con el juego, ¿vale? puntos de logros Y en Uplay, dentro de Uplay, dentro de Wii U, canjeas esos logros por cosas Por ejemplo, una de esas cosas es el bate que sea sin, ¿vale? Así que, según el mapa... vale, según el mapa he sido un pro y no he pillado la misión Por lo tanto, tengo que mirar los monitores primero Perdón, perdón, chicos, perdón Voy a correr, voy a correr para los monitores Pues según he visto antes, Erin, esta tía que lleva conmigo, lleva ya 22 minutos viva, creo, en juego o algo así Ponía 22 o algo así Tienes que entrar al palacio de Buckingham Aunque esté lleno de infectados, en ningún otro sitio encontrarás mejores armas y suministros Vale, ¿y por dónde es? Ahora, llega la entrada del Bunker Real Vale, ¿y por dónde es? Me pone que tengo que ir... ah, vale, ahora me lo he actualizado Vale, tengo que ir primero por aquí Estoy diciendo que me ha actualizado el mapa, ¿vale? El mapa del juego que lo tengo aquí en el Gamepad Muchos de vosotros me estáis diciendo Mega, ¿por qué no grabas el Gamepad? No sé qué Estáis viendo que estoy entregando capítulos de ZombiU muy a menudo, ¿vale? Si yo grabo el Gamepad y grabo mi cara en 2.0 O lo entrego como con Zelda, uno a la semana o así, ¿vale? O sea, vosotros decidís ¿Queréis capítulos de ZombiU cada par de días, cada tres días? ¿O queréis uno cada semana? Yo lo que queráis, pero vais a tardar un montón en ver episodios nuevos No me ha cerrado la puerta, coño Vale ¿Esto qué es? Coge... ah, una identificación Vale, supongo que es una identificación para entrar en el palacio o algo de eso Vale, tenemos que volver por aquí, donde he estado antes Winky Link tiene una infección de ambula por no sé dónde Oh my god Habéis visto, ¿no? La notificación que me ha salido, ¿no? Lo mismo me lo cruzo ahora a ese hombre Vale, tenemos que tirarle según el mapa para abajo Pero por aquí suele haber Zombies Por lo menos la última vez en el primer episodio Cuando yo entré aquí abajo, había Zombies Voy a asomarme por este lado Una rata ¿Podemos matar a la rata? A ver Ya se me ha escapado, bueno Da igual, la próxima rata que ven intentaré matarla A ver Allí hay uno, ¿no? Ah, no Zombies Vale Es que aquí la otra vez vi Zombies Y ahora no hay Voy a mirar un momento con el radar, chicos Quiero mirar A ver si hay algo por aquí que pueda escanear No hay nada Perfecto Pues Vamos a guardar un poco de batería Tenemos que bajar hacia abajo Así que Por aquí La tarjeta de acceso Vale, la tarjeta de acceso que he encontrado antes Está guapísimo el bate Todo habría sido distinto si hubiesen escuchado a John D Pero cuando vio lo que iba a pasar Saber I ya había muerto Y Jaime I no era amigo de las profecías ni de la alquimia Estaba tan obsesionado con la magia negra Que escribió un manual llamado Demonología Y envió a sus hombres por toda Inglaterra Para colgar a las brujas y a los hechiceros D Y tuvo que esconderse Malditos idiotas Vale Vale Nada Aquí hay otro Ni nada Lo que no me gusta del juego, chicos Es que Le doy un golpe a los enemigos Y cada enemigo que le da un golpe Le revienta la cabeza siempre Y si no, mirad Tengo a donde la de Mira ¿Veis este de aquí? ¿Veis? Pues si le doy las piernas Bueno Si le doy las piernas Por el culo Le revienta la cabeza En serio No sé por qué Por cierto Este vagón sale en un gameplay Bueno En un trailer O algo así No hay nada Es que da igual Donde le dar bicho Le revienta la cabeza siempre Oye Es como matar zombie En modo fácil ¿No? Le revienta la cabeza siempre al zombie Está por aquí Vamos a bajar Entonces Hay un tío Que ya predijo Este desastre Entonces Los de Inglaterra Mandaron a buscarlo Como si fuera una bruja O un brujo O algo así Así que Joder Que fuerte ¿No? Bueno Tenemos que avanzar Aquí Me has puesto Saquear O algo Que no he visto Ah Cruzar Vale No Saquear No Cruzar Pues hay que Te darle por aquí Vale Por aquí Perfecto 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 Pues bueno chicos Tenemos que ir al palacio De Buckingham Y me han dicho Que es cojonudamente Difícil A ver si me vais a morir Ya de una vez ¿No? Porque el otro personaje Que me murió en el episodio 1 Cuando yo estuve por ahí Deambulando Buscando la segunda CCTV Me murió Y no lo grabé Así que a ver si me vais a morir Alguna vez ¿No? Ya va siendo hora Que parezco pro Pero tampoco soy pa' tanto Así que vamos a ver Ah Vale Llega la entrada Del bunker real Llega la puerta Del palacio de Buckingham Vale 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 No tengo mapa Por lo tanto Tengo que escanear Alguna de las Cajas de CCTV Vale 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 Joder Kill Madre del señor Aquí que pone Dio No se que Joder Me ha hecho Super tétrico El juego ¿Sabe? Radar Radar no encuentra Nada Vale Abrimos Victoria Memorial Green Park Vale Supongo que será por ahí Aquí no hay nada De hecho No digo ¿Hay un zombie ahí? No No hay un zombie ahí Vale Ahí tenemos un solo Lo bueno de Buckingham Es que no es solo un palacio También es una fortaleza De alta seguridad Te apuesto lo que quieras A que dentro Hay más armas y munición Que en ningún otro sitio Tú Levanta anda Si es que ya te conozco Hombre Si es que Me dio la vuelta Porque es que no me fío Macho Si es que ya me conozco A los zombies No me vengala Que quiero armas Coño Pistola Que me quedan cuatro disparos De la pistola normal Hostia Uh cabrón Me he asustado ¿Tú qué es? Ah Un coste molotov Perfecto 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 Un coste molotov Vale vale Me va a venir bien Sobre todo cuando hay un huevo de zombie En algún sitio o algo así Vale por aquí Creo que es por ahí Requiere ganzúa Hostia puta ¿Dónde encuentro yo una ganzúa ahora? Me tengo que matar aquí En el agua sucia Hostia puta No me fío un pelo Uff Uff Que yuyo Puerta cerrada Bueno Ya era donde que ir Ah por allí Coño que susto Mira a mi mismo Hostia Un cuerpo Mira a ver tú Como aquí veo Si es que No lo sabía Si es que Os tengo que dar palos Acá Porque es que Yo lo sabía Que te iba a levantar Cago en la leche Soy malo eh Que soy malo eh Cabrones ¿Dónde está el bicho? Saquear Vacío Joder Saquear Una bala tío Una maldita bala O sea Pero tú de que vas Una bala tío Vacío Me cago en tu madre Bueno ya era por donde Ah por aquí Coño una escalera Joder Madre mía Enciende Bueno es que Ni encendiendo Se ve aquí ¿Sabes? O sea Ni encendiendo La luz Se ve lo que Y ese sitio Ahí tirado Y ese sitio Como ha muerto Ahí tío Joder Bueno Madre mía No se ve nada eh O sea No veo nada Ahora parece Que se ve un poco más Hostia, que poco me gustan los pasillos estrechos Hostia, que poco me gustan los pasillos estrechos Vale, allí hay una puerta Allí hay una puerta con Ah, vale, simbolito de una casa De seguridad Aquí necesito una Tarjeta de acceso Aquí requiere ganzúa, joder Me está empezando a recordar esto Resident Evil Que cada cosa que encuentra, cada cosa que está cerrada Vale Por aquí Seguramente podremos volver Vamos a cerrar Podremos volver, si no me esquivorcio Si no me esquivorcio Por aquí Ya que estaba la casa Esa, como se llame Podremos volver a Al refugio, ¿no? Estoy mirando todo el rato por aquí Ah, mira, por aquí ¿Vale? Por aquí, de acuerdo Vale Podemos abrir ¿Vale? Y volver al refugio ¿De acuerdo? Pero no vamos a hacerlo Porque tenemos que continuar con la misión Pero ya tenemos un punto de guardado Entre comillas, ¿no? Podemos volver por ahí Siempre que encontréis una casa de estas Pues abrirla Para cuando muráis Pues ya venís hasta aquí, ¿vale? Ya no tenéis que volver Todo el camino que hemos hecho Y los putos zombies respawnean Y... Bueno Ya conocéis la historia Ahm Vale, esta era la casa Voy a cerrar Siempre cerrar las puertas, chicos Porque los zombies respawnean aleatoriamente No sabemos dónde podemos encontrarnos Zombies Así que... Ta-ta-ta Abrimos Bienvenidos a la calle Coño Puta mierda Uf Susto Susto muerte Como dice mi padre Mi padre cuando está viendo la película con mi madre De miedo Dice mi padre Susto muerte Cuando va a pasar algo así De miedo Siempre lo dice Susto muerte Ahm Me queda... Uf Poca batería de la... Voy a guardar Voy a mirar Anemigos Vale Todo que me aparece en el mapa Son básicamente cuargos Así que... Y eso de aquí A ver por aquí Zombi Vale Zombi por detrás Creo Vale Voy a subir ahí arriba Es que he visto una cosa rara por aquí Que se movía rápido Que supongo que será un cuervo Vale, no Es que no puedo subir Creo que voy a subir una escalera o algo Pero no puedo Uf La que está cayendo, macho Vale Tengo un zombie justo a la derecha O sea Detrás de este bus De este... A ver la... De este de policía Tendría que haber algo Oye o no No puedo abrirlo Ya, hombre Una espada Debería poder entrar o algo Para coger balas o... La que está cayendo, macho Vale Hay un zombie en la puerta Voy a mirar a radar De todas formas Vale Encuentro un montón de zombies Espérate un momentito Me voy para atrás Voy a ponerme el coste de Molotor En un sitio un poco más Vale Vale Vamos a ver A ver si viene ese zombie para acá No tengo que atraer a ese zombie solo Porque si no Me van a venir aquí Atratate Oye Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente Vale Creo que hay detrás Míralo, míralo 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 el cabrón Una mano Allí hay otro Voy a mirar cada momento Vale Creo que hay un par de años más Según me errada Ven para acá, hombre Creo que hay otro Creo que hay otro, eh No sé dónde está Pero creo que hay otro Hay un par de años más adelante Dos puntos ahí delante Pero no sé si son cuervos O qué coño son Porque los cuervos también aparecen en el radar Vale Es que la gente tiene una bala solo, ¿vale? O sea, todo esto que estoy registrando Tienen solo una bala ¿Cómo me estás contando, tío? ¿En serio? ¿Soy tan cabrones de tener solo una bala? Bueno Bueno A ver por aquí si encuentro Algo para saquear O Aquí hay una caja ¿Por qué se puede saquear, macho? Un coche aquí empotrado Con la luz encendida, tío He quitado el refuerzo Vente, he escuchado zombies He escuchado zombies Mierda Lo sabía, macho Echa para allá, hombre Me dio Joder, macho La que me ha liado un zombie Me ha querido tomar más de media vida Joder Me ha dado una especie de medicina Voy a tomármela La bebida energética Vamos a ver Que no rellena nada la barra de salud, macho Casi nada Tenía dos bebidas energéticas Me la he tomado No me relleno casi nada Bueno, vamos a entrar y cerramos Entramos y cerramos Un periódico Eso supongo que será para leer Diferentes cosas Mira, aquí hay una caja de CCTV A ver Ya tengo el menú Hostia Un zombie Prepárate Prepárate Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen cuántas, por cierto Se supone que son las uno Yo voy a tirar la puerta abajo Y tendré que estar esperando aquí dos días Venga Bien, ya la vas a tirar Vale Enhorabuena Hostia Que eran uno Que son dos Que son hermanitos Hermanitos Chavallar 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 Susu Cierra aquí Y a saquear Y no tenéis nada ninguno Pero por qué no me dais munición Y qué cosa Qué olomán que parió Vale A ver, mapa Vale, creo que a la izquierda Nada más salí a Yuno Tiene infección Deambula por No sé dónde Joder, que no me deja leerlo Me da tiempo Voy a mirar un momento Arganpa, chicos Porque me hace ilusión Mirar una cosa Vale Voy a mirar Las jugadoras Que están cerca de mí No sé quién Tiene infección Deambula por el palacio de Bankingham No sé quién Tiene infección Deambula por el mercado De Brick Lane Alguien tiene infección Deambula por el mercado De Brick Lane Vale, mucha Pecha de gente Colega Vale Que me han agregado amigos Javamoras, por ejemplo Deambula por Victoria Memorial O sea, este tío Deambula por aquí cerca Así que bueno Lo mismo No sé quién ha matado No sé quién Qué guapo Evil Nen Mira, estoy Joder Está guapo Las puntuaciones Las puntuaciones Están muy chulas Ya lo enseñaré En un vídeo aparte Chicos De Zombie U Dedicado al Al Miverse Que tiene Zombie U Vale Ya lo enseñaré Pronto Bueno, estamos en el palacio De Buckingham Ya pronto No está muy lejos Anda, mira Esto es lo del gameplay Ya que estás en la cama Te reviento No tienes nada, tío ¿Y esto qué es? Aquí sí tiene que haber cosas Sí, señor Múnich El oro y las joyas Ya te valen una mierda Ahora las balas Son el metal más coliteado Vale, aquí tenemos De carabina Pero yo no tengo Ninguna arma Nenuna carabina Ni nada de eso Por aquí Así que vamos a ver Mira, esos pobres desgraciados Han venido en rebaño Pensando que estarían a salvo Que la guardia real Los protegería Pero el sistema Solo se protege A sí mismo Que Dios ayude A los que solo Se ayudan a sí mismos No lo olvides Vale Oh, oh, oh What the fuck Hay dos, hay dos Vale Ahora utilizar la Este puedo matarlo Directamente Vale Hay más, creo Sí, aquí veo otro Hostia, este hay que matarlo No, este Hay que matarlo con esto Hay que darle en el casco Ah Ay, 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 ay Hay que quitarle el casco Primero Pero te quedas Uy No soy un buen macho Vamos a ver, tío No me haja Pero me cago Lo que duran algunos Este tendrá que atender las cosas ¿No? Buen vida Bueno, algo, algo Joder Lo que tarda en morirse Algunos, eh Buen vida energética Un botiquín grande Un botiquín grande Perfecto Hostia Bueno, ya empieza a caer un poco más de diversidad los zombies Sinceramente Yo estaba harto de los mismos zombies todo el tiempo Hala Ah, tomás por eso No tiene alma Vale Bueno, chicos Me voy a quedar aquí Eh Sí, me quedaré aquí Nos vemos en el siguiente episodio, chicos Gracias por pasarse Y nos vemos Adiós a todos Soy un cabrón Me quedo en la parte En la mejor parte, ¿no? Lo espero en el siguiente episodio, chicos